Ha llegado el momento del último juego, la pesca. Escuchen, son tres reglas. Regla número uno, manos para atrás. Regla número dos, únicamente pueden utilizar la boca. Y regla número tres, y mi favorita, mojarse. Y cada pato que ustedes logren meter en la canasta, acumulan 10 puntos. Hay dos equipos que van bien cerquita, así que cuidado. Y un equipo que va en tercer lugar. Atención a la pregunta. Quien la responda de correcto primero, se gana el privilegio de elegir a sus contrincantes preparados. Y la pregunta es, ¿cómo se llama el primer presidente de Estados Unidos? ¿Abron Lincoln? No. Incorrecta. ¿Tienen? George Washington. Muy bien, correcta. George Washington. Bueno, Kimberly, ven para acá. Te ganas el privilegio de elegir contra... ¿Quién quieres jugar de los elotes locos? Elizabeth. Elizabeth. ¿Y de los churros? Cuatro. Ceci. Con Ceci. Atención. Tienen 20 segundos... corriendo... 30 segundos... corriendo... 20. ¡No, todavía no! ¡Nunca dije ya! ¡20 segundos corriendo desde ya! ¡Ya! ¡Rápido, chicas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se acabó el tiempo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Ya vamos a los segundos participantes de cada equipo! ¿Quién viene? ¡Ustedes llevan cero patos! ¡Ja, ja, ja! ¡20 segundos corriendo desde ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Rápido, chicas! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Se acabó el tiempo Llamo a los terceros participantes De cada equipo ¿Quién viene? Ahí viene Lucía Del equipo de las plataninas Ahí viene Ale Y Andrea Bueno Se están jugando Los últimos puntos 20 segundos Corriendo Desde ya ¡Tenés que meterlos en la canasta! ¡En la canasta! ¡Se acabó! ¡Se acabó el tiempo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Ya! Ahora sí Llamo a los últimos participantes De cada equipo Últimos participantes A la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres Y a las tres Y a las tres Manos atrás Manos no entran en la piscina ¡Se acabó! ¡Se acabó el tiempo! ¡Se acabó! ¡Se acabó el tiempo! ¡Atención! El equipo El equipo El equipo El equipo de los churros Acumulan Dos Cuatro Seis Ocho Diez Once patos El equipo El equipo de las plataninas Acumulan Dos Cuatro Seis Ocho Diez Diez Doce patos El equipo de los celotes locos Lograron acumular Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce patos Llega el momento de conocer Qué equipo acumuló Más puntos Y por lo tanto Es el equipo ganador Así que atención El tercer lugar Cha 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 Lo tiene el equipo El equipo de los churros Y ellos Lograron acumular Ciento treinta y cinco Puntos Muy bien equipo Ahora Tengo el equipo de los celotes locos Y el equipo de las plataninas Y van muy cerca Qué equipo será el ganador De los mil quetzales En efectivo ¿Quién creen que ganó? Qué energía Vamos a la pregunta otra vez ¿Qué equipo creen que ganó? Gana el equipo Que acumuló Doscientos sesenta y siete puntos Y es el equipo Es el equipo de los celotes locos Vengan para acá chicos Vengan Ellos celebran Sí, sí Vengan para acá Equipo de los celotes locos ¿Cómo se sienten de haber ganado? Muy bien ¿Se lo esperaban o no? No Les entrego chicos Y así celebran El equipo de los celotes locos Nos vemos En una semana más Con tres nuevos equipos Y vamos a descubrir Qué equipo se lleva Los mil quetzales En efectivo El equipo de los celotes locos Y es el equipo de los celotes locos El equipo de los celotes locos Gracias por ver el video.